¿Cómo estamos? ¿Qué está dejando Macri? Entre otras cosas, ¿no? Todas las semanas vamos a contar algo de lo que está haciendo Macri ahora antes de irse, los últimos días del saqueo. Son negocios multimillonarios, Roberto. Este que te vamos a mostrar ahora particularmente, para mí, es uno de los más grandes de todos. Con Carla Pelliza estuvimos un par de meses investigando sobre el puerto de Buenos Aires, el único puerto federal que está cooptado, además, por varios empleados que parece que no trabajan como empleados. Eso te lo va a contar Carla en unos minutitos. Yo lo que te voy a mostrar, Roberto, ahora es el negociado más grande para mí de los que va a dejarle Macri a sus amigos, que es este que te decía, el puerto de Buenos Aires. Ahora, ¿quién es la persona que está atrás de todo esto? Aparentemente, el amigo del alma de Mauricio Macri, Nicolás Niki Caputo, que es el cónsul de Singapur. ¿Sí? Cónsul de Singapur en Argentina. El hombre que suele irse de luna de miel con Macri. Sí, 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 sí. Fue designado cónsul adhonor de Singapur en Argentina, a pesar de que, bueno, es argentino, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esto? Y bueno, porque es una de las personas más cercanas al presidente de la República. Por ahí la gente no entiende. No es cónsul argentino en Singapur. Al revés. Es cónsul de Singapur en Argentina. Se entiende, ¿no? Es muy llamativo porque vos, cuando sos cónsul de un país, digamos, para representar a un país y hacer negocios a favor de ese país, por lo general, tenés que tener esa nacionalidad. Claro. Creo que este es el único caso en el mundo en donde hay un argentino que representa los intereses de Singapur en Argentina. En Argentina. ¿Por qué es eso? Y es el mejor amigo del presidente. Es el mejor amigo del presidente. No hay persona que sea más cercana a Mauricio Macri, entonces puede generarle muchos negociados multimillonarios a las empresas de Singapur. A verlo, vamos a verlo. A ver, ponlo. ¿Quién es Niki Caputo? Un amigo, un hermano de la vida. Por suerte fuimos al colegio juntos de primer grado. Tuvo contratos por más de mil millones de pesos en tus dos mandatos. Caputo, Sociedad Anónima, no licitó una sola obra en mi gestión. Nicolás Caputo fue un socio mío en los inicios de mi actividad empresarial, con el cual hicimos un gran desarrollo industrial. Es un hermano de la vida. Es uno de los que más trabajó en la construcción de un partido nuevo y colaboró desde el sentido común, su inteligencia. ¿Es el que llevó la valija a los secuestradores? Claro, cuando me secuestraron. Lo que queda claro es que él va a estar dentro de las reglas del juego de todos. No va a tener ningún privilegio. De nuevo, para que entiendan lo que vamos a contar hoy. Niki Caputo, no es que Macri le dijo te doy la embajada de Singapur. Él es embajador de Singapur en Argentina. Ahora, él nació en Argentina, se nacionalizó en Singapur. Desconozco, entiendo que debería, ¿no? Pero más allá de eso... ¿Se entiende? Es como si yo asume a Alberto y no es que me dice, Roberto, querés ser embajador en Londres. No, no. La primer ministra de Londres me pone de embajador en Argentina. Es raro. Ahora, cuando uno ve los negocios que están haciendo ahora, empieza a entender la lógica, ¿no? Sí, ahora te voy a mostrar el negociado. Son dos negociados que se desprenden del puerto de Buenos Aires. Son multimillonarios. Es uno de los puertos más grandes del mundo, el de Buenos Aires. Exacto. No estamos hablando de algo chiquito. Es el único federal, por lo tanto, el único sobre el que Mauricio Macri tiene potestad. Los otros pertenecen a las provincias, ¿no? Ahora, ¿qué pasó cuando llegó el PRO al gobierno? Bueno, le ordenó a una compañía, Indra Española, que haga un estudio. Porque actualmente hay tres empresas que operan dentro del puerto de Buenos Aires y lo que hizo fue un estudio con Indra para reducir esa cantidad de operadores, ¿sí? Porque vence el contrato del año próximo, en 2020, y lo que quiere Macri es que haya menos de tres empresas el año próximo. Ahora, ¿qué pasó? Indra vino y le trajo un estudio, ¿sí? Donde recomendaba que operen dos compañías en el puerto de Buenos Aires. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pagó por ese estudio 772 mil dólares. 772 mil dólares lo pagó Gonzalo Mórtola, que es el interventor de la administración del puerto de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Bueno, vino el primer resultado de Indra, ¿sí? Que lo tenemos ahí con una plaquita y recomendaba, estos son actualmente, son tres terminales, recomendaba reducir las terminales a dos. Ajá. ¿Sí? Se va concentrando. Exacto. Aparentemente, era uno de los objetivos que tenía Gonzalo Mórtola, que es el administrador del puerto de Buenos Aires, reducir las terminales de tres a dos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, no les gustó y le pidieron a Indra que haga un nuevo estudio donde recomendaba que haya un solo operador en el puerto de Buenos Aires. El primer estudio les costó 772 mil dólares al Estado Nacional, por el segundo también pagaron, publicó la Política Online, que pagaron un adicional por este segundo estudio, donde finalmente recomendaba que haya un solo operador. ¿Por qué todos estos estudios, para justificar algo que ya tenían ellos idea en un principio? Bueno, aparentemente, porque querían dejársela a Niki Caputo. Ahora vamos a ir a eso. Pero detrás de todo esto, ¿sabes cuántos trabajadores hay? Más o menos 4 mil trabajadores están actualmente en el puerto de Buenos Aires y son los que corren riesgo de perder el trabajo porque estamos hablando de que hay tres empresas funcionando y ellos quieren reducirla a una para dársela al amigo del alma de Mauricio. Pero es un negocio fenomenal, además. Es un negocio fenomenal. Es uno de los puertos más grandes del mundo. Y hay 2 mil trabajadores, más o menos, que pueden quedar en la calle por esto. Por este negociado multimillonario que Macri le quiere dejar a su mejor... ¿Y por cuántos años se lo daría a Niki Caputo? 50 años. 50 años. O sea, para él, para los hijos y para los nietos. Bueno, ¿qué no le vas a dar a un tipo que fue a dos lunes de miel con vos, no? Claro, no, bueno, está bien, pero me parece demasiado, Roberto. Son 35 años con una opción de extenderlo a 15. Carla Pelliza fue a hablar con los trabajadores del puerto de Buenos Aires porque justamente estamos hablando de que además de ser un negociado multimillonario, son muchos, muchos millones de dólares, hay muchas familias, miles de familias que pueden quedar en la calle. Esto fue lo que nos dijeron. Hay un proyecto impulsado por Guillermo Dietrich, que es el ministro de transporte, en el cual busca achicar el puerto de Buenos Aires para darle paso a un emprendimiento inmobiliario. Actualmente hay tres terminales portuarias y quiere dejar una sola terminal que casualmente sabemos que está direccionando todo esto para que se quede una empresa de Singapur. En una vez que llegó Niki Caputo como cónsul de Singapur, es donde empezó a entrelazarse y llegarse la información de que desde Singapur va a llegar quien se quede con el puerto de Buenos Aires por 50 años. Mencionabas a Niki Caputo, o sea, ¿ustedes vieron un aceleramiento del proceso desde que él llegó como cónsul de Singapur? Nosotros vimos una modificación del proyecto. El primer proyecto lo hace la empresa, la española Indra. El proyecto de la empresa Indra marcaba que tenían que quedar dos terminales full container. En noviembre, diciembre del 2018, Niki Caputo llega de cónsul a Singapur, salen los pliegos y aparece una sola terminal. Y con algunos puntos en el cual algunas de las terminales quedan prácticamente fuera de juego como sería APM Terminal. Es el único puerto federal del país, el puerto más importante que tiene la República, donde salen nuestras riquezas al mundo. No pueden dejárselo en manos por 50 años de un monopolio extranjero, digamos. ¿Cuántos trabajadores pueden quedar en la calle? Podemos hablar que pueden quedar más de 3.000 trabajadores entre directos e indirectos en la calle. Una vez que corres el puerto y te quedas todo esto que ustedes ven acá vacío, viene del proyecto inmobiliario, el viejo sueño de Mauricio Macri, de Puerto Madero 2. No le importa que en ese sentido y en ese direccionamiento queden 3.000 familias en la calle. Son muchos trabajadores, Roberto. Son 2.000 empleos indirectos también, si lo sumás, suman 3.000 trabajadores que pueden quedar en la calle y a ellos no les importa. Es un negociado multimillonario que le quieren dejar a Nicolás Caputo por 50 años. Pero no es eso solamente, porque no además le quieren dar la operación del puerto de Buenos Aires a una empresa de Singapur, sino que además hay un negocio inmobiliario detrás, porque todo esto queda en Puerto Madero, el puerto de Buenos Aires queda ahí al lado y es el barrio porteño que tiene el metro cuadrado más caro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que se está rumoreando dentro de este círculo muy pequeño que son los que manejan el negocio, es que lo que quieren hacer es dejar una parte de este puerto de Buenos Aires sin usarla como puerto efectivamente y utilizarla para la especulación inmobiliaria, construir shoppings, construir edificios, torres. Ahí, donde ahora está funcionando el puerto de Buenos Aires y emplea 4.000 trabajadores, lo que quieren hacer es utilizarlo para la especulación inmobiliaria y ¿quién puede ganar, Roberto, esas licitaciones? Niki Caputo de nuevo. Ahora, ¿quiénes son las personas que están negociando este... haciendo este negociado con el puerto de Buenos Aires? ¿Negocio multimillonario, Roberto? Son tres más o menos las que están apuntados por los trabajadores del puerto. Horacio Reiser, ¿te acordás cuando investigamos el memorando con Qatar en 2016? Esa fue la persona que negoció por el Estado argentino con Qatar. Después, lo que pasó fue que lo ascendieron a Cancillería y desde ese cargo nos dicen que está ahora negociando con Singapur. Ese representante de una de las compañías estatales de Singapur, ese que está a la derecha, y en el medio, el intermediario, el cónsul de Singapur en Argentina, Nicolás Caputo. Entonces, Nicolás Caputo lo que está haciendo es negociando para Singapur la operación del puerto de Buenos Aires como único operador. Ahora hay tres, por lo tanto, imagínate lo que van a ganar. Y además la especulación inmobiliaria, Roberto, que es también multimillonaria. Lo último dato que te comento, Roberto, nosotros empezamos a publicar, lo investigamos hace varios meses ya con Carla, empezamos a publicar hace una semana, ese mismo día, cuatro horas después, postergaron la fecha de apertura de sobres de la licitación, dos meses, el mismo día que nosotros empezamos a publicar de esto. Parece que hay cola de paja. Gracias.